Si no queremos que entren, tienes que salir Pero tu estas loco, Arca, en serio Sabes que voy a salir yo ahora mismo Me cago en la maldita noche, venid hombre Maximusquad, bienvenidos a un nuevo video Literalmente, la cosa hoy ha acabado fatal Muy mal Solamente os digo que vais a flipar Os explico desde el principio ¿Os acordáis de que ayer una pandilla y salimos a enfrentarnos contra ellos? Pues desgraciadamente casi acaban con Abril ¡Corre! 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 ¡Aquí me chupo! ¡Aquí me chupo! ¡Aquí me chupo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Así que teníamos que hacer algo, sí o sí Y ese fue nuestro gran error Así empezó todo ¡Vamos a engargarse, chavales! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a engargarse, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¿Y ves? ¿Ves a alguien por ahí o no? No voy a salir Vale, a ver, aquí nadie va a entrar ni va a salir Así que ahora mismo vamos a avisar a Arta porque es que nadie va a salir ni nada, ¿vale? Así que veamos, Sergio ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Ya habéis visto a alguien? ¡Estamos ahora mismo vigilando! ¡Cuidado, chicos! ¡Escóndelos, escóndelos, escóndelos! Estamos vigilando para ver si están otra vez los de la maldita familia A ver dónde malditas están ¡Hola! ¡Para, para, Sergio! ¡Para, Sergio! ¿Qué es tonto? ¿Qué te pasa? ¡Tira! Ahora les tenemos que contar una cosa Es muy grave A ver, chicos, ¿qué está pasando? Pues me acaban de enviar un mensaje los de la pandemia Me han dicho que si no salgo yo ahora entrarán en ellos ¡¿Vale?! ¡Y por eso Abril tiene que salir, venga! ¡Abril, mate! ¡No! Si no, es que quiere que salga sola, que me pueden matar, que son muchos de la pandemia Vale, 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 Sergio, es que no puede salir ahora mismo Abril sola ¡Que sí que puede salir! ¡Venga, tira, que te está pidiendo que salga! ¡Que salgas tú si quieres, yo no voy a salir! ¿Pero por qué tengo que salir yo? A mí no me han dicho que salga Vale, pues a mí me lo han dicho, pero no voy a hacerles caso, tío, ¿qué quieres? Que me maten, que me peguen, no Son muchos, son muy fuertes, van con navajas y todo Que me van a matar Vamos a hacer la reunión con Guillebe porque esto no puede ser, nadie va a salir, ¿lo entendéis? Todos a la reunión, vamos, 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 vamos Guillebe al salón, Guillebe al salón reunión ya Vale, chavales, venid, venid, que vamos a hacer una trampa Os voy a destruir un poco por el máximo parque para acorralar, abrir cuando salga y llevármela, así que... Quiero que no, que no voy a salir, que no ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí, qué pasa aquí? Una locura, Guillebe, una locura Vale, ¿me lo puedes contar o qué? Bueno, pues es que la pandilla, pues me han mandado un mensaje, me han dicho que si no salgo yo ahora, entrarán en esa casa Por eso tiene que salir Abril, que te vayas ya y vayas a la... Tiene que salir yo sola para que me peguen y para que me maten y no, no Tenemos que hacer un plan que nos cuadre absolutamente todo el mundo, hacer algo, seguro que hay alguna solución Estamos contra la pared y cuando estás contra la pared y te están apuntando con un arma, pues sacas un arma más grande Bueno, sé, porque yo no llevo armas y tampoco me apuntan con armas Era una metáfora estúpido Tú, el puertas, te quiero justo al lado de la puerta de la conosada ¡Pum! ¡Me acaba! Tú, te quiero justo aquí ¿Dónde? ¡Aquí, campeón! ¡Que no se vaya! Vale Tenemos que planear algo ya, porque es que si no se valieron un montón Si no queremos que entren, tienes que salir ¡Pero tú estás loco! ¡Arta, en serio! ¡Sí! ¡Para! ¡Para! ¡Que no voy a salir! ¡Que no! ¡Que no puedo salir sola, tío! Abril, que sí, que tienes que salir A ver, a ver, a ver, a lo mejor sola no, pero podemos hacer algo Pues la verdad que ahora tengo una idea Y si Abril sale con un micro y hacemos como una trampa y la estamos escuchando Y cuando veamos algo que no nos gusta o cualquier cosa, pues salimos, la ayudamos o algo ¿Pero qué crees? ¿Que somos aquí la policía o qué? Ahora, claro, ahora cojo esa furgoneta y nos quedamos ahí y esperamos a que pase algo No, pero furgoneta no, pero lo que podemos hacer es citarlos en un sitio Por ejemplo, en cualquier carretera o lo que sea, y nosotros nos escondemos detrás de las casas Tú vas con un micrófono, nosotros conectamos tu micrófono, estamos en llamada con nuestros teléfonos Grupal, escuchamos lo que te van diciendo y cuando veamos que te van a hacer algo, lo que sea, salimos y los reventamos No, 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 que no, que no, que yo no voy a hacer eso, tío, que no, que menos voy a salir sola Que sola no quiero salir, que me da miedo, que pertenece Pero a mí, por favor, que es un plan que se bote y va a salir bien No, no va a salir bien, ese plan va a salir mal, y yo no voy a salir sola, que parque no entendéis, no me vais a convencer Vale, y si, Valeria, ¿y si sales tú por allá? Eh, Valeria no va a salir, eh Nada, que no salga, no pasa nada, pero yo tampoco voy a salir, que entren ellos Oye, ¿y si sales con Natalia? No, no, quiero, no, quiero Si sales con Natalia, tiene sentido, ¿no? Sí A ver, si estamos sin llamada todo el rato No, no, vale, va, estamos con Natalia, pero espera no se la tengo Vale, vale, pues ahora vengo, chicos, ahora vengo, vaya por Natalia Ahora vengo, chicos, ahora vengo Abril se va a cagar, es que hombre, va de chula, tío, de verdad Ya, ya, ahí, diciéndonos ayer cosas, un montón de cosas de... Y alto también, que va un montón, vamos de chulo, no sé qué Sí Que tenés una copla, anda, copla vas a ser tú, que la vamos ahora a pillar y nos la vamos a llevar, eh La copla ahí, vamos, vamos, así que esto nos quedamos aquí Que nos pega la cari cuando saca, aquí toda la corrala Para el plan necesitábamos a Natalia sí o sí Mira, 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 mira Oh, mirad cómo está Con el rayito que tiene el super sueño aquí Y con Natalia con el peluche de Max Wow Mirad qué chulada, es perfecto para dormir con él porque es súper achuchable Además, como sabéis, viene en esta caja que es una auténtica locura, 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 locura Donde arriba pone abrázame y es justo lo que estaba haciendo Natalia Recordaros que todo esto está en la primera línea de descripción en artamoda.com Es el regalo navideño perfecto Ahora que viene la navidad, aprovechar, porque es que se van a agotar en cero coma ¿Qué? Dime Bueno, Natalia, es que tengo una misión bastante, pero bastante importante para ti Y es que han muerto los maleantes y han dicho que Abril tiene que salir sola Pero como Abril no quiere salir sola, ha aceptado salir contigo ¿Qué? Es una broma, ¿no? No, Natalia, no es una broma Esto es un sueño O sea, ¿que me quieres decir que esto es un no? Es un rotundo no, no voy a salir con la pandilla Vale, vale, me cago la leche Voy a decirles esta noticia a todos los demás Aunque creo que no van a apoyarme mucho ¿La tienes convencida ya? No, la verdad que no, que es que le está costando bastante decidirse Eh, pues tenemos otro problema, porque Natalia no quiere salir Que no, que no, que yo no voy a salir sola, que no, que no puedo, que no Sergio, Valeria, ¿podéis venir en un segundo? No, tío, que la he estado agobiando un montón, tío Dime, 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 dime Abril, lo siento, pero pienso que es la única forma que tenemos de salvar esto A ver, yo querría que te fueras con ellos, hablaras con ellos, intentaras sacarle conversación E intentar hacer las paces con ellos o algo Claro, Abril, tienes que hablar con Unai, con Janet, para que haces las paces Y vosotras podáis volver a ser amigas Claro, más que hablar con Unai, intenta hablar con Janet, que es la que ha provocado a todos Te lío No me lo maldito creo Mirad, me está llamando Unai Me cago en la Eche, cogeselo Vale, vale, eh, que lleve equipa Abril Ya, vale, yo ahora mismo, venga, equipalos, equipalos, eh Vamos chicos, vamos, vamos, vamos Vente conmigo Chaval, me cago en la madre que te parió Vale, no entiendas Escúchame, eh, te me vas calmando, escúchame ¿Qué, qué quieres hacerle a Abril, eh? Yo diré que se lo iba preparando porque la que le tiene ahora, no sé ¿Qué? Yo te digo, va a salir ella sola como hemos acordado, ¿vale? Pero vosotros tranquilos, eh, que os estaremos vigilando Vale, ahora ya que estamos aquí en la cocina Voy a darte aquí en el móvil, te voy a poner el modo grabación, ¿vale? Esto de aquí Y así vamos a poder estar escuchando todo, todo, todo Pero vamos a decir, ¿y el micrófono? Tranquila, porque el micrófono te lo voy a poner yo de una manera que no se te va a notar Y me estoy diciendo que como a Abril le dedica una sola palabra, ¿vale? Que se vaya preparando, eh, porque le caerá una Bueno, bueno, que sí, chaval, que ahora nos vamos en el máximo parque Adiós, pringao, pringao Me acaba de colgar, malditos niños, tíos, que no le tienen miedo a nada, tío Desde que ha recuperado la memoria es como que su cerebro no asocia el peligro, ¿sabéis? ¿Suelo? Perfecto, ¿bien? ¿bien? ¿Aprobación? Vale, a ver Si, ¿no? Bien, 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 perfecto Perfecto Ahí, 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 ahí Ahí, perfecto, vale, a ver, sobre todo no hagas movimientos muy gruesos, eh Wow, 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 porque si no se te va a ver y se va a liar Y con tranquilidad como si fueran tus amigos de siempre, ¿vale? Porque cualquier cosa estaremos escuchando a usted, así que no hay ningún problema Esto ahora mismo ya está conectado con mi móvil, así que me voy a enterar de todo, todo, todo lo que te diga Vale, 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 pues entonces salgo yo Sí, creo que sí Este era el momento más importante, era el momento de salir Vale, vale, están justamente ahí, están absolutamente todos ahí, chiles, tío, que no van a escuchar Vale, Abril, antes de salir, obviamente, vamos a ver dónde están estos malditos cerdos Vení, 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 ya estamos, estamos, vamos, vení, vení, vení Mirad, mirad, aquí hay uno, aquí hay uno, miradle, miradle las piernas, mirad, mirad, mirad Vale, mirad, en la salida tenemos uno de patinete, así que no corramos hacia ahí, ¿vale? Después tenemos a la Janet aquí, que creo que te está esperando, ¿eh, Abril? Creo que Janet quiere hablar contigo y muy seriamente, ¿eh? Es que me da miedo ahora, porque imagina, no sé, es que van a patinetes con un vestido de gole... No, no pasa nada, tú cuando hablas con ella, intenta sacar recuerdos, cosas que hacíais juntas... Pero, ¿y no le puede empezar a insultar? No, 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 insultar no, Abril, insultar no Vale, Abril, así que tú ahora mismo vas a salir y nosotros te vamos a cubrir, ¿vale? Sí Mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte, Abril Hola, a ver, a ver... A ver, ya, ya está, vengo a buenas a hablar Sí, ¿qué pasa? Pues... a ver, separadores un poquito, ¿no? A ver, acá va a rodear, rodea lo que dejamos Vale, ya, ya, por favor, parad A ver, Janet, eh, yo así tengo que hablar contigo, y ¿vosotros os podéis ir, por favor? No, yo no puedo hablar A ver, escúchame copa, ya estoy, que no quiero... No, 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 te relaja, ¿eh? A ver, para nosotros ahora Yo, Janet, te quiero decir una cosa Yo tengo aquí la coplata, estas con todos los chicos Pues porque sí, porque te quieres hacer la chula Y te quieres hacer la más viva de todo el mundo, ¿vale? Y eso, para comenzar, no lo eres, ¿vale? Eh, 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 te me calmas, ¿eh? Te me vas calmando Ahora viene el defensor ahora, ¿vale? El defensor, eh... ¡Se tranquilo, eh! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Baja, ya, ya, ya! ¡Baja, ya, ya, ya! ¡Baja, ya, ya! ¡Baja, ya, 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 ya! ¡Baja, ya, ya! Y yo he puesto de las más frases que sean muchos Que llevé a las que veamos, salimos y las reventamos, ¿eh? Cuando tú me digas, yo estoy preparado Tranqui, tranqui, que hablen, que hablen Bueno, bueno, tú no sé mucho hablar Pero tú de aquí no te vas a ir, ¿eh? Eh, pues claro que me voy a ir ¿Qué haces? No, 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 no Yo salgo ya, yo salgo ya, eh Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡A por ellos! ¡A por ellos! Ven aquí maldito cerdo, ven aquí maldito cerdo Ponela, ponela, ponela Ven aquí, ven aquí Te voy a maldita mente reventar Ven aquí maldito, ven aquí Que estoy loco, ven aquí Hombre, ven aquí, te voy a reventar Eh, parad aquí, venid aquí vosotros Eh, maldita rata, que te robo el patinete Payaso, payaso Veas tú como te pilles Veas tú como te pilles Maldita rata, tío, maldito niñato Toma, por el pringado Es que estoy sin aceptación de pringado Es que ahora que os estáis ahogando No, pues ahogaros más Ah, ahogaros más A la gente, a la gente, escúchame A la gente, a la gente, a la gente Para, para, para A ver, que no me habéis hecho nada Para, para Para, para Corre un montonazo El maldito patinete, tío No lo puedo pillar Llegas todo, casi todo esto tirándolo Venid aquí, venid aquí Que va con un bate Que va con un maldito bate Ven aquí, hombre Ven aquí, vamos a enfrentarnos Tengo la cámara y nos enfrentamos Que sepas una cosa, eh Si me la haces, me la apagas Tanto que me has hecho alguna piedra Eh, 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 para, para, para Hostia, hostia, es que tiene una piedra Hostia, es que tiene una piedra Que me lo va a... Me voy a reventar, me voy a reventar, me voy a reventar Me cago la maldita, me voy a... No me vais a hacer nada Que no podéis... Que no, porque te voy a ver Por aquí, señorita ¿Qué pasa? Que ahora no estás con tu... Con tu familia ¿Qué? Con mi familia ¿Y qué? ¿Y tú que estás con tu novio retrasado? Eh, que no muevas Para los brazos ahí, va Ahora ya no estás ni con Artan Ni Guillén ¿Qué pasa? ¿Has rotinado aquí, eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo te detienes, eh? ¡Que para! ¡Que pares! Vale, chavales Creo que me acabo de escapar Creo que me acabo de liberar de una buena Pero de una buena, 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 eh Y como venga por ahí, la hemos liado, pero parda Vale, yo voy a seguir bajando No sé cómo, pero tengo que volver a casa Parar, parar, tío Que me dejéis que te voy a... No, 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 no Eso te pasa por traicionero Bueno, no te voy a decir nada de qué, parar, tío Parar, parar, que no, que no Parar, parar No, no, suerte Ya, por favor, para tú y yo Éramos muy buenas amigas ¿Pues sabes qué? Lo hiciera harto toda la vereda No, 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 no Que le mentiste Que no, que no, que me le mentiste Que no, que no, que no, que no confíes en ella Que no, que no os va a hacer caso No os va a hacer caso Parar, parar Me vas a cagar ¡Qué haces! ¡Para, para, para que me revientas! ¡No tu caras! Tío, 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 tío Venga va tira tira No puede ser tira 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 Vale tira Lo acaba de pasar ¿Estáis bien? No 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 estamos bien que no Que me han acorralado ¿Quién te ha acorralado? Pues una y ya han ido todo en el máximo parque Y me han empezado a decir de todo tío Exactamente luego me he venido yo y Iker Es que esto se lo está yendo de las manos Osea no podemos seguir así harta Venga pero es que que hacemos valería entonces No se es que a nosotros nos han escapado Me cago en la leche tira Venga se nos ha destapado ahora tira 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 Si se han dividido y el ha ido por una banda Y el ha ido por otra y lo que han hecho es dividirse Para quedarse ellos solos con ella Vale son conscientes de que nos están acorralando a todos Correcto han sido muchisimo mas inteligentes Sabian perfectamente que íbamos a salir Realmente lo que hemos hecho del micrófono No ha servido para nada Es justo lo que querian Vale escucha la cosa son mucho mas grandes pero ellos son mucho mas listos Que nosotros Ya he descubierto la cara de alguien no se habéis visto o algo No hemos pillado absolutamente a nadie A nadie a nadie a nadie Me cago en la maldita leche tío A ver también es complicado ver las caras Si están conza montañas es imposible Ya y encima con la capucha y se ponen de espaldas No se y encima a mi me han acorralado Yanis y Unai y me han empezado a decir muchas cosas que Bebe, ven, ven Oh Lola chavales Mira estas piedras, vamos a coger mas piedras Mira, mira todo esto Oh Lola, ven chavales Yo estoy tu pandilla, vamos a dejar aquí toda la recaudación de piedras Para arriba Tu mira desde arriba Nos vamos a separar todos por cada lado Nos separamos todos y nos separamos Yo me voy con Ica No, nos separamos todos, vale Para que sea aun mas complicado Ellos son 5, nosotros somos 5, nosotros estamos en casa Si eso les tiráis ramas, piedras Lo que sea, vale Lo que pides Vale, separaros Tu por ahí Tu también por ahí Vale, vale ya Tu ves por ahí Y da la vuelta Y tu abril vamos a ir por el medio Veinte, 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 veinte Veinte, veinte Veinte, veinte Si vamos allá abajo Allá abajo Allá abajo Voy empezando a tirar piedras Y estar empezando a tirar piedras Vale chicos, yo creo que me voy a quedar aquí Porque aquí tengo pues entretenimiento Y puedo estar vigilando desde aquí, vale Osea, tengo todo esto para vigilar Puedo vigilar a Arta que esta por ahí Y puedo vigilar a los chicos No paran de tirar no sé si ya está porque lo vas a calentar y va a ser peor venga venga me cago la maldita lechito no paran no paran de tirar malditas piedras chavales vale 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 no paséis por ahí me han visto me han visto me cago en la maldita leche tío me cago en la maldita leche y están tirando un montón de piedras y yo creo que su intención es que nos den sí o sí o sea yo no creo que sea para llamar la atención yo creo que es que nos quieren dar a alguien que malditos locos de la cabeza tío que hacen tirando piedras que os puede hacer muchos años el make me como la leche lo están reventando la valla 1 ¡Mira, mira! ¿Qué está viniendo Abril? No, 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 no ¡Ah! ¡Han reventado Abril! ¡Bro, bro, bro! ¡Bro, bro! ¡Han reventado Abril! ¡De verdad! ¡Abril, ¿estás bien? ¡Oh, no! ¡Bro, bro, bro! ¡Vara, para, para! Tiene la frente roja, bro Tiene la frente roja Tiene la frente roja Le han reventado la frente, bro ¡Cógela, cógela, cógela, cógela! ¡Bro, bro, bro, qué locura! ¡Escondernos más, que van a tirar más piedras! ¡Hiros, hiros, hiros! ¡Hiros, hiros, hiros, hiros! ¡Vamos, guille, vamos, guille! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pues tira, tira, vamos! ¡Cállate! ¡Oh, cuántas malditas piedras han tirado! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Qué locura! ¡Tira, guille, tira rápido, rápido, rápido! ¡Ya lo sé, espérate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Hielo, chicos! ¡Hielo, vamos! ¡Que alguien traiga hielo, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Se vi iscrivetevi a estar allí ahora mismo! ¡Me cavolo, bellina, venidora! ¡Venid, hombre! ¡Suscríbete al canal!